shalom alejem este rafael temprano aquí son las 455 levantado temprano me ve estudiando un poco está frío ok mucho de lo que va a ver el vídeo se van a levantar lo que van a hacer se van a meter en facebook es lo primero que hace la gente cuando se levanta se meten a redes sociales y a ver qué está pasando cuando nos levantemos en vez de meternos a ver las redes sociales vamos a abrir los hoy vamos a darle gracias por otro día más de vida y para empezar un día bien vamos a empezar a ver lo positivo que tenemos salom a luz gracias por estar viendo aliecer tan temprano no sé qué hora en el país de ustedes por aquí son las 5 de la mañana ok eso nos levantamos y empezamos a darle gracias a chen y a fijarnos en lo bueno pero si empezamos a fijarnos de este que nos levantamos es lo que nos falta vamos a empezar un día ya negativo vamos a empezar un día con negatividad si se puede decir así con energía negativa alrededor de nosotros vamos a levantarnos positivamente a shalom a la rajel que nos está viendo eso vamos a empezar a ver lo bueno que tenemos las bendiciones que tenemos darle gracias a chen por este día de vida porque la gente que se costó dormir y no se levantó salón agente de colombia son agentes que se levantó se costó y no se levantó pero nosotros allí nos dio el privilegio de levantarnos hoy vamos a ser agradecidos vamos a darle gracias a chen vamos a ver lo positivo vamos a ser cariñosos vamos a hacer con nuestros seres queridos con nuestros familiares darle gracias en que lo estamos viendo otra vez eso vamos a empezar un día fuerte de energía sin quejarnos de ser agradecidos a chen de mirar el cielo ves mirar el celular vamos a mirar el cielo y ver las maravillas que ha hecho por favor compartan el vídeo a lo que también a lo que está en el celular vamos a compartir el vídeo vamos a darle me gusta el vídeo para que más gente lo vea y empecemos un día positivo dándole gracias a chen viviendo los regalos que a chen nos ha dado porque mucha gente está pasando muchos problemas nosotros tenemos el privilegio de tener tantas bendiciones si todos tenemos problemas todos tenemos situaciones la vida no es perfecta en esta vida va a haber situaciones pero si miramos los problemas de otra manera o como afrentamos los problemas vamos a estar mucho mejor eso hasta jugar un buen día por favor compartan el vídeo